¡Bromita, por favor, Isidro! ¿Qué va usted? ¡Bromita fresquita, pero muy rica, muy rica, Pauluínez, que tenemos que empezar con un poquito de cachondeo, ¿eh? Venga, vamos allá. Así que, venga, vamos a marcar un poquito el teléfono. A ver qué nos encontramos por las líneas. Buenos días. Ay, buenos días. Es que, es que, vamos llamando ya un rato, señora. Vamos ya. Venga, vamos otra vez, a ver. Está muy bien. ¿Quién es? Oiga, por favor, ¿me pueden coger el teléfono? ¿Pero quién es? Que somos de la compañía de teléfonos. Pero si es que me da igual, porque soy muy pesado. Pues es que llevamos media hora llamando ahí, señora. Pues a la media hora me voy a seguir llamando. Haga usted el favor, hombre. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, del departamento de contratos, de la línea de... Vamos a ver, usted tiene dos contratos con nosotros, la línea fija y la línea de... Yo no tengo nada como ustedes, primero. ¿Cómo que no? Yo no tengo nada. Vamos a ver, usted tiene el 926... No, señor. Lo tiene mi mujer, que es empresa. ¿Quién es entonces de las dos personas? ¿Quién es la que tiene... Que está... Mi mujer, la empresa, mi mujer. Mire usted, le voy a decir una cosa, que usted me entienda. Sí. Yo tengo dos teléfonos. Sí. Y mi mujer es una empresa, se dedica a la limpieza y tiene el 3114 fijo y el otro que tiene, ella. Entonces usted, el teléfono que usted tiene es diferente al suyo de su mujer. Claro. Vale, es que tenemos un problema aquí de facturación. Y los dos teléfonos que tengo aquí apuntados, ¿uno de ellos corresponde a usted? ¿A cuál? El 6606... Ese es mío, pero yo no lo tengo como... Que no le estéis diciendo que lo tenga usted, que si es usted el propietario. Sí, sí, señor. Bueno, pues el problema que existe es que el contrato que tiene usted con yo... de tarifa plana desaparece. Bueno, espérate, yo ya me enteraré porque yo tengo contrato. Usted no me... Yo primero no me vocee, si no le cuelgo, ¿eh? No, yo no le estoy voceando. No me vocee, si no le cuelgo. Es que no oye usted. Si lo cuelgo muy perfectamente. Yo voy a ir a mi compañía que me termina el contrato el mes que viene, el día 22. Correcto, sí. Exactamente. Pues yo ahora, cuando yo termine ese año, yo veré lo que tengo que hacer y si me quitan el teléfono que le den por c... Le pongo en otra compañía y ya está, y punto. Pero que no es una cuestión de que se vaya usted a otra compañía. Es que llevamos más de media hora llamando por... Como si quiere venir media hora o más o dos horas, me la suda. No, pero tienen ustedes que coger el teléfono. Y si no lo cojo, ¿por qué no lo cojo? Bueno, pues están ustedes obligados. No lo cojo, mire. No estoy obligado a nada. Usted está obligado. Venga, déjame usted. No, dígale a su señora que se ponga un momentito, que le tengo que dar una clave. Dígale a su mujer que se ponga, por favor. Ahora puede decir mi nora. Dígame. Haga usted el favor de no colgarme el teléfono. No, se lo pido por favor. No llaman a mi ignorante, ¿eh? Bueno, haga favor del insultado, que le cuelgo también. Vale, yo no es decir, simplemente le digo que en toda la zona de Valdepeñas, este tipo de contratos desaparece. Se lo comunico porque se va a cortar el teléfono desde hoy a mediodía. Y me hacen una nueva. No, eso es usted, el que tiene que negociar. Es que no se enteran en esa casa. No, 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 enteramos. Bueno, yo iría esta tarde yo. Que no, que no puede ir. Pero es que es usted bucabezón. Vaya usted de Valdepeñas, señor. Si ahí no hay repetidores en Valdepeñas. O es que no le entra usted en la cabeza. Si es que llevo toda la mañana igual, oiga. Se ha puesto su mujer y es que no se entera tampoco. Le voy a pasar con la persona que le va a dar el número de teléfono del nuevo instalador. ¿De acuerdo? Vale. A ver si estamos menos empanados. Que estamos en Valdepeñas, que nada más que nos falta un chotis. Le paso. ¿Jesús? ¿Qué? ¡Papá! Te la he pegado. Te la he pegado por lo que te la he pegado. Pero con todas las letras. Si lo tenía, si lo estaba yo. Sí, entonces yo te he visto que esto era una broma de la televisión. Que no tenemos... Pero con mal por... Papá, con té. ¡Me puedes morir! ¡Dile que se ponga! 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 ¡Papá, que te quiere saludar! ¿Qué no quiere saludar? Venga, un besito, cariños. Mándale un abrazo de mi parte. Un besito. Adiós bonitas. Adiós guapas. Adiós guapas. ¡Vaya carácter que gastan en Valdepeñas! Un abrazo muy grande a Valdepeñas entero. La mancha maravillosa. Atrévete a robacadenadial.com Aquí tenéis que mandar los imitrecitos muy ricos. ¡Ay, qué buena gente! ¡Qué buena gente! ¡Ay, los manchegos como son! ¡Ay, los manchegos como son, de verdad! ¡Hacía prevenido! Y el directo es lo que manda. 9 y 5, 8 y 5 en las Islas Canarias. Por supuesto. Bromita, fresquita, murriga. Hemos llamado a Donosti para saber si verdaderamente están cumpliendo un poquito con lo que es el respeto a la mascarilla, un poquito las distancias, junteos familiares. Son maravillosos, como siempre. Los tengo muchísimo cariño. Y aquí demostra, pues, a esta mujer que es una persona, pues, muy respetuosa. ¡Cachorro! Dale en línea ahí un poquito al teléfono. ¡Venga! ¡Venga que le queda la mascarilla! ¡Venga que le queda la mascarilla! ¡Diga mí! Muy buenos días. ¿Estamos llamando a Donosti? Sí. Hola, muy buenos días, señora Egunon. Egunon. ¿Qué tal está? Bien. Bueno, pues eso es lo más importante. Estamos haciendo un pequeño, digamos, punto de contacto, de consulta, para saber cómo se está llevando, digamos, el día a día con esto de la mascarilla. Bueno, pues, ahí andamos. Ahí andamos, ¿verdad? Estamos intentando, intentando, ¿verdad?, llevarla lo mejor posible, ¿no? Ahí andamos. Allí en Donosti, ¿qué hace usted? ¿Sale por la mañana a andar o no sale a andar o qué hace? Pues yo salgo a la mañana a andar. Por la mañana. ¿Va usted con la mascarilla? Sí, claro. ¿Y ve usted a gente que la lleva o no? Sí, hay algunos que no llevan. Vale, perfecto. Estamos viviendo un momento, ¿verdad?, de que parece como que la gente a ver si entra un poquito en sí, ¿verdad?, de que tenemos que respetar, ¿verdad? Sí, así es. Sí, por otra parte, ¿está usted con muchos junteos familiares o están ustedes reservados? No, no, estoy separado de la familia, ¿eh? Sí, mejor, ¿verdad?, para que haya una prudencia total, a ver si pasa un poquito el bicho y a ver si nos deja tranquilamente, porque vive usted en una zona de España maravillosa, ¿eh? Sí, eso sí. Ay, Donosti, madre mía, esos pinchitos, qué ricos, ¿verdad? Sí, sí. Ay, esa tortillita que tienen ustedes de bacalao y esa sidra que tienen ustedes, ¿verdad? Sí, así es. Esa sidra maravillosa, que yo he ido a alguna que otra inauguración de las sidras y son maravillosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ese chuletón que tienen ustedes también después de la tortillita de bacalao. Sí, muy bueno. Madre mía, se me está abriendo el apetito, estoy hablando con usted, se me está abriendo el apetito. Lo que hace falta es tener champonas. ¿Qué son champonas? Champonas, pesetitas. Ah, habla usted del dinerillo. Claro. Hombre, lo importante es que no falte, por supuesto que sí, tiene usted toda la razón. Pero bueno, en el País Vasco, aunque hay, digamos, mucho nivel de gastronomía y restauración, pero los pueblecitos, Orioguetaria, Zarao, tal, madre mía, hay sitios que tampoco son muy caros para comer, ¿eh? No, están bien. Sí, yo los conozco un poquito y, bueno, tienes un menucito que está bastante bien, lo que pasa es que se come muy bien. Todo es calidad. En Donosti todo es calidad. Así es. Bueno, pues simplemente la llamaba para eso, para que usted se cuide todo lo posible, que utilice la mascarilla, ya sabe usted, por encima de la nariz, para no coger nada de lichito. Eso es. Para intentar no tener muchos junteos con la familia, hacer, digamos, un poquito el esfuerzo de llamarse más por teléfono. Sí, muy bien. Y nos animamos un poquito, porque estamos todos un poquito hartitos. Pues bueno, usted, miro, yo soy el operario 735 de la consulta del COVID. La voy a cantar una canción para animarla. ¿Cómo se llama usted? Yo, Julia. Pues mire, doña Julia, la voy a cantar una canción. ¿Qué le parece? Muy bien, estupendo. Pues escuche. Esta canción está dedicada para la señora Julia de Donosti. Y es usted de Donosti, ¿verdad? ¿De qué parte? Yo soy nacida en Astigarraga y vivo en Donosti. Maravilloso. En Bross. En Bross, imagínate. Pues escuche esta canción, porque va para usted, doña Julia, con todo el cariño. Muchas gracias. Escúcheme que va la canción, ¿eh? Muy bien. Mire. Doña Julia, qué bonita que eres. Muy bien ahí, muy bien, muy bien. De Donosti, me has dicho dos o tres pueblos que no me he quedado con ellos. Pero sé que ahora estás en Donosti. Ahí, por favor. Qué maravilla de ciudad. Muy bien, muy bien ahí. La mascarilla. Muy bien. Doña Julia. Está flipándose, doña Julia. No la olvide. Cuando salga a pasear. Doña Julia, con todo mi cariño, desde Atrévete de Cadena Dial, la mando un beso grandísimo y que sea usted feliz. Muchas gracias, ¿eh? Adiós, agur. Agur. Doña Julia. Estáis adolidos, ¿eh? Es que le ahogo y todo. Es que le pego tanto énfasis a la historia. Claro. Atrévete a robacadenadial.com. Gracias a Radio San Sebastián por esta hospitalidad tan maravillosa y por este catering que se ha comido Luis la rodera. Porque no me ha dejado comer a mí. Serás pirata. Y lo mejor del humor. Lo mejor del humor es que tenemos ahora mimito en esta mesa con nosotros a Jennifer López y a María Carey. Pero bueno, qué suerte. Sí, y a Anastasia y a todos. Tenemos a todos aquí metidos ya en el estudio. Estamos grabando una nueva canción que la vamos a tener que, digamos, comprobar un poquito si el manager y el director musical la aprueba. Así que vamos a llamarle por teléfono a ver lo que nos dice la nueva canción de Jennifer López. A ver, cachorro. ¿Tú ya va? ¿Allí? Oye, escucha, baja la tele un poco. Anda, por favor. Momento. Vale, bájala un poquillo. ¿Sí? Hola, dile que se ponga un momentito. Es que estamos, que hemos terminado, acabamos de terminar ya la producción de la canción y a ver qué os parece. ¿Quién se ha puesto entonces? Juan. Ah, Juan, pero dile a Juan, perdona, que me he equivocado. Dile a Juan que se ponga. Diga. Juan, escucha, estamos en el estudio de grabación. Estamos ahora mimito que acaba de llegar María Carey. Háblame despacio. Acaba de venir María Carey, que está aquí. Te la paso un momentito. Hola. Y está también Jennifer López. Te la paso, Jennifer López. Hola, Juan. Hola. Oye, vamos a ver, te cuento. Acabamos de terminar la canción. Es una canción que yo, como productor musical, la veo muy acertada para este verano. Entonces, te la voy a poner a ti, ¿vale, Juan? Vale, vale. Venga, a ver, a ver qué te parece, Juan. Escucha bien, ¿eh? Vamos a ver. A ver qué te parece. ¡Eres una canción. ¡Eres una canción! ¿Qué te parece, Juan? Pues, Juan, agradezco que hayas acordado de mí, pero no me comprometo. ¿No te gusta? No te gusta. Yo te entiendo perfectamente, Juan. Yo te lo digo porque estoy ahora mimito aquí. Y Jennifer López está a mi lado y María Carey. Hola, Juan. Hola. Hola, Juan. Soy María Carey. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un beso para todas. Ya lo sé, ya lo sé. Dice Jennifer López que ¿cuándo vas a venir a verla? Que cumplí ya 94. Tú eres una maravilla. Y pesa mucho ya. Sí, te entiendo. Pero una cosa, Juan. Ahora mismo, por ejemplo, que te está escuchando Jennifer López y te está escuchando María Carey. La canción tú no la ves mala, ¿qué no? ¿La que se puede repetir? Sí, te la repito otra vez. Y le pongo más atención. Venga, vamos a por ella, venga. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece, Juan? ¿En qué idioma está? Es un idioma raro. Es un idioma ininteligible. Eso no se entiende. Porque yo creo que no lo conoce nadie. Pero como musical, una música moderna, todo moderno, está bien. Tienes razón, Juan, que el idioma no sabemos muy bien cuál es. Bueno, Juan, escucha, que eres una maravilla de este país. Espera, que te paso a Yenice López un momento. Juan. Sí. Soy Yenice López. Un beso, cariño. Pues igualmente. Venga, un beso. Te paso a María Caray. Otro para todas vosotras. Sí, te paso a María Caray. Hola, Juan. Hola, cariño. Un beso muy grande. Otro. Bueno, Juan, te dejo que tenemos que seguir grabando. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta para no satisfacer mi orgullo. Eres el mejor. Eres el mejor. Un abrazo para todos, ¿eh? Un abrazo, Juan. Eres el mejor. Agradecido. Venga, que tengas un feliz día, Juan. Qué lujo. Atrévete a arroba cadenadial.com. Aquí tienes que mandar tu email fresquito rico si quieres una bromita fresquita rica. Atrévete a arroba cadenadial.com. A pichiscaje. Ay, el rapero. Sí. 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 Gracias.